0-3 en la República Argentina, Mercedes, la noticia que conmueve no solamente el mundo del fútbol, sino también aquellos que querían a Huevo Torezani, a este jugador de fútbol que vistió las camisetas de Boca, de River, de Unión y de Colón, que estaba pasando por una situación muy delicada, desde lo afectivo y lo emocional, en lo personal también, se conoció hace minutos y fue primicia de Crónica HD, la muerte de este exjugador de fútbol. Claro que sí, estamos hablando de Julio César Huevo, como lo conocían todos Torezani, ya la semana pasada había tenido un intento de suicidio, le habían hecho un lavaje de estómago, había tomado algunas pastillas, pero Matías, contanos que se sabe hasta ahora. Tenía 51 años, lo encontraron sin vida, hoy cuando fueron a servirle el desayuno, ¿dónde estaba viviendo Julio César Torezani? En la sede de Liga Santa Fecina, en un hotel justamente de la misma, en el último tiempo había tenido, por un lado, un conflicto familiar, su mujer había impuesto una perimetral y además en el aspecto deportivo estaba sin un trabajo estable. Le habían dado lugar en este hotel para que viviera, para que observara también algunos encuentros y trabajara con algunos juveniles de la Liga Santa Fecina, pero lo que esperaba Julio César Torezani era tener una chance en el círculo máximo del fútbol, ya sea en la Argentina o en el exterior. La última experiencia había sido en Uruguay como técnico de Rampla y se había ido por una pelea con el presidente del club. Te quiero preguntar, Mati, lo que estamos observando en este momento es el último posteo de Julio Huevo Torezani. Esto fue ayer a las 16 y 54. ¿Qué llega a decir el posteo? Llegó el momento. Demasiado la espera. Lo que escribió en su estado de WhatsApp el exjugador de Unión, de Colón, de Boca, de River. Y a propósito de esto, quien está justamente en el lugar, en la sede de este hotel de la Liga Santa Fecina, que ayer fue una de las últimas personas en verlo, en charlar con él, no había observado este estado de WhatsApp justamente porque la relación era personal, era cara a cara, no a través de un cambio telefónico. No, pero ahora viendo este mensaje cobra sentido. Claro, y lo que contaba era que en horas de la tarde lo que había hecho Torezani en sus últimas horas de vida fue observar el partido entre Sarmiento y Brown de Madrid, definiendo la situación del ascenso a primera, habrá un desempate y que cuando lo invitaron a que saliera de la habitación del hotel para ver algunos partidos de juveniles que estaban desarrollándose justamente en el predio, prefirió quedarse en su habitación, seguía mirando fútbol, veía todos los partidos que se televisaban. Uno de sus objetivos, además de su gran pasión por el fútbol, era poder trabajar otra vez dentro de este deporte y por eso trataba de estar actualizado permanentemente. Ahora, Mati, teniendo en cuenta aquellos que tenían contacto permanente, los hombres o los representantes de la Liga Santa Fecina de Fútbol, en este lugar que le habían acomodado para que él pueda vivir allí y tener una especie de trabajo, no sé si oficialmente, pero sí ocupar sus horas, digo, no habían notado el estado depresivo de huevo Toresani, recién Mercedes decía que no hace mucho tiempo atrás, hace algunos días, había sufrido un intento de quitarse la vida. Sí, la semana pasada. Esto es una alerta, es decir, tendría que haber tenido alguien que lo acompañe, quizás una internación. En este caso, Dani, es bueno este punto. Él, por un lado, había tomado muchas pastillas, había querido hacerse daño claramente, tuvo que ser atendido en un hospital, le realizaron un lavaje y después de eso, lo que él le explicó a las personas que veía con frecuencia en el Hotel de la Liga Santa Fecina es que en realidad fue un mal momento, un bajón, pero que esto no iba a tener una nueva situación, que otra vez no se iba a dar. Pero estamos hablando de depresión, que no es lo mismo que tener un mal día. No es tener un dolor de cabeza o tener un enojo en un lugar, sino una situación mucho más grave. Describen a aquellos que lo veían permanentemente, es que estaba totalmente desganado a partir de no tener una nueva chance en el mercado laboral del fútbol. Gracias, Mati.